Estamos en junio, el valor del mes es Eucaristía y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando La liturgia es parte de la Eucaristía Jesús que se da nuestra compañía como en Emaús, nosotros igual lo reconocemos al partir el pan Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo, palabra encarnada Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada